Novena en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la República Dominicana. Séptimo día, María, vencedora de todo mal y opresión. Rosa mística, ruega a Jesús por nosotros. Rosa mística, ruega a Jesús por nosotros. La flor más bella elegida del jardín, esa eres tú. La que perfuma nuestro existir, esa eres tú. Rosa mística, ruega a Jesús por nosotros. Rosa mística, ruega a Jesús por nosotros. Junto con la Madre, queremos pedirte, Señor, que derrame la fuerza del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Junto con la Virgen de la Mercedes, hermano, levanta tus manos y pídele a Jesús que derrame la fuerza del Espíritu Santo. Ven y derrame la fuerza del Espíritu Santo. Ven, derrame la fuerza del Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, derrame la fuerza del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te suplicamos que venga, que te necesitamos. Espíritu Santo, derrama tu gracia, derrama tu poder. Por intercesión, por intercesión de la Virgen de la Mercedes, que en este día se rompan muchas cadenas en los hogares. Ven, Espíritu Santo, ven y muévete con poder, tocando, sanando y liberando en esta hora. Por eso te damos la bienvenida, Espíritu de Dios. Por eso te alabamos, alabamos la Santísima Trinidad. Alabamos al Padre, alabamos al Hijo y alabamos al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito sea, Jesucristo. Bendito sea, Espíritu Santo. Bienvenido sea, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en medio de nosotros. lectura del apocalipsis visión de la mujer y el dragón apareció en el cielo un signo sorprendente una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de 12 estrellas está encinta y grita por los dolores del parto por el sufrimiento de dar a luz apareció después otro signo en el cielo un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos que llevaba sobre sus cabezas siete diademas barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera la mujer dio a luz un hijo varón el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta dios y su trono la mujer huyó al desierto mujer donde tiene un lugar preparado por dios para ser allí alimentada 1260 días entonces se entabló una batalla en el cielo miguel y sus ángeles combatieron con el dragón también el dragón y sus ángeles combatieron pero no vencieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos el gran dragón la serpiente antigua el llamado diablo o satanás el seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles palabra de dios te alabamos señor señora de las largas horas de las duras penas de la paz serena del miral del cielo del dulce consuelo señora de pelo gris claro del canto nocturno de voz inolvidable del beso que no confundo porque ese beso tuyo es un beso de madre señora mía para ti es mi canto tú lo mereces más que ninguna eres el fruto del recuerdo agradecido con la primera canción con la primera canción de cuna con la primera canción de cuna señora mía para ti es mi canto tú lo mereces más que ninguna tú lo mereces más que ninguna Сергiona invoquemos a nuestra madre santísima pidiendo por el pueblo dominicano decimos madre de la merced esperanza nuestra madre de la merced esperanza nuestra Abre nuestro corazón para que escuchemos tu llamada, que es llamada de Dios. Madre de la Merced y Esperanza Nuestra Danos un corazón comprensivo para que seamos instrumentos de la misericordia de Dios. Madre de la Merced y Esperanza Nuestra Haznos sentir hijos de Dios para que seamos mensajeros de paz y fraternidad. Madre de la Merced y Esperanza Nuestra Enseñanos a imitarte para que seamos presencia tuya entre los hermanos. Madre de la Merced y Esperanza Nuestra Haznos sentir auténticos seguidores de la Merced para que trabajemos por hacer presente tu mensaje de redención. Madre de la Merced y Esperanza Nuestra Oremos María de las Mercedes Te saludamos como signo de esperanza para el ser humano. Al acudir a ti nos encontramos seguros. Tú te muestras a la humanidad como un consuelo, auxilio, anuncio de alegría y bondad. Tú eres vida, dulzura y esperanza nuestra para siempre. Llénanos de esperanza y confianza en el Señor. Ayúdanos a ser capaces de vivir plenamente la esperanza cristiana y comunicarla a los demás para poder construir entre todos una comunidad de fe, caridad, paz y alegría. Padre de la Merced y Esperanza Nuestra Padre de la Merced Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los siglos. Amén. Con flores, con flores, con flores a María María no es la misma que todos se creían Con flores, con flores, con flores a María María es la madre, la madre del Señor Con flores, con flores, con flores a María María no es la misma que todos se creían